pues un cordial saludo a racita pues así fue como amaneció julio 21 del 2024 pues que Diosito lo bendiga miren que belleza todo bien verde bien hermoso los cerros pues fue una noche lluviosa y pues gracias a Dios miren aquí estamos en el rancho Cascalote de Bravo perteneciente al municipio de Chautla de Tapia y pues que Diosito lo bendiga a toda la raza pues que vienen de acá y pues provenimos y pues nacimos y crecimos también parte de nuestra vida pues que Diosito los bendiga a todos los que están pues en diferentes estados de los Estados Unidos pues que Diosito los bendiga y ahí estamos cuídense mucho y hasta pronto